Al minuto 19, Club Necaxa abrió el marcador luego de un tiro de esquina en que Milton Jiménez remató de cabeza dentro del área chica para vencer a Marcelo Barovero. Al 33, Germán Berterán remató dentro del área chica tras un centro de Andrés Iniestra. Sin embargo, el arquero necaxista detuvo el disparo y tras el rebote volvió a rematar al argentino para empatar el partido. Poco le duró el empate a los potosinos y al 41, Rodrigo Sebastián Aguirre remató dentro del área tras una gran jugada individual que terminó dentro de la portería visitante. Al 44, Milton Jiménez anotó su segundo gol de la tarde con un remate dentro del área chica tras un centro por la banda de izquierda. Para mí un juego donde Necaxa fue muy efectivo. Fue un dos días que las cosas todas resalen bien al rival porque un gol de pelota parada que hay muchos méritos pero también fallamos por cierto. empatamos, estábamos jugando para mí un poquito mejor, más cerca de hacer el 2-1 y ahí cometemos un mejor increíble. Que tomamos el segundo gol que para mí desencadé el tercero también. Entonces, hay que lamentar mucho. Por cierto que vamos a estudiar mucho las fallas que no se vuelven a repetir, pero también no podemos valorar demasiado, así como cuando ganamos tenemos que pensar al frente y virar la página y vamos a continuar haciendo lo que hacemos que es corregir, mejorar, pensar siempre en jugar mejor, ir corrigiendo, ir amadureciendo el equipo, mirando las cosas buenas también. Siendo maduros para absorber resultados como este y seguir enfrente, aún más fuertes.